Empieza la época de fichajes y vamos a proponer 5 futbolistas de la Bundesliga para la Liga. Y para hablar de la Bundesliga, evidentemente hemos traído a Andrés Sonrubia. Que no, Andrés Vais. Que no, que no. ¿Qué pasa? Un saludo y un abrazo. Un saludo, un saludo. Bueno, Andrés Sonrubia, amigo del canal, joder. Por supuesto, por supuesto. Pero para hablar de la Bundesliga, Andrés Vais. Molaría un día hacer una sección cruzada y que yo me traiga 5 futbolistas que me gustan de la Liga. ¿Vale? Y que él se traiga 5 futbolistas de la Bundesliga. Y que hagáis el contenido en la bote pronto, ¿no? Sí. O sea, en plan… ¿Y lo hacéis aquí, en vuestra casa? O sea, nosotros ¿qué hacemos? Ponemos aquí las instalaciones. Está Íñigo. Está Íñigo diciendo, guau, cómo me pinta el vídeo. Bueno, ya sabéis, Andrés Vais, que además de estar en la media inglesa, está en su canal de YouTube. Así que os lo dejamos en la descripción. Os suscribís, como os tenéis que suscribir a este videazo, porque son 5 fichajes, en este caso no cruzados, sino de la Bundesliga para la Liga. En el gran año de la Bundesliga, os queremos robar talento. Esto es así. Nos vais a robar vosotros también, que ya empiezan a salir ya nombres, pero nosotros queremos importarlo. Sí. Ya haremos la segunda parte de la Liga a la Bundesliga. Ya. Meteremos un nombre, posiblemente que ya está sonando. Sí, es verdad que hay uno que ya está casi zarpando. Que está en la rampa de salida. Pero hoy vamos con fichajes o jugadores que debería interesarles a los equipos de la Liga. Porque hay alguno que es difícil de fichar. Sí. Sobre todo el primero. Bien. No subestimes a este equipo. Pero es cierto que por la actualidad, más reciente, es un fit perfecto. Bueno, ya sabéis que recientemente se ha retirado Toni Kroos del Real Madrid, alemán también. Y vamos a proponer un fichaje para el Real Madrid. Y en este caso me propones para sustituto de Toni Kroos a Alexander Pavlovich. Podríamos haber puesto a Davis, que es un poco el obvio, pero con este final del temporada de Mendy vamos a ver lo de Alfonso Davis hasta donde va. Lo que está claro es que hay un centrocampista ahora mismo que le va a faltar al Real Madrid, que es Toni Kroos. Y ahora tenemos a Pavlovich. Sí, se habla mucho del sustituto de Toni Kroos. De quién va a tomar el testigo, de quién va a ser el siguiente Toni Kroos. Es muy difícil ser Toni Kroos. No es posiblemente... Casi imposible. Uno de los tres mejores alemanes de toda la historia del fútbol, pero Alexander Pavlovich es un chico que transmite unas sensaciones al verle jugar similares a las que transmite Toni Kroos. Cuidado con esto, el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo Kroos. No, es Alexander Pavlovich y es un futbolista a su forma y a su medida. Servio-alemán. Servio-alemán, pero y que va a ir a la Eurocopa con Alemania. Y por tanto va a estar con Kroos en Alemania en el último torneo de Antonio Kroos en el mundo del fútbol. Pero es cierto que saltan a la vista a verle jugar las similitudes en su fútbol con el de Toni Kroos. Vale, me traes unas cifras para refrendar esta opinión personal de Andrés Valls como experto en la bundeta. Correcto, es opinión personal. Esto no lo ha dicho nadie. No lo ha dicho ni Toni Kroos ni Pavlovich, pero para mí son dos gotas de agua. Ahí están. No físicamente. No, es verdad que hay. Porque no se parecen mucho. Uno es muy rubio y otro es muy moreno. Y Toni Kroos está un pelín más mazado y Alexander Pavlovich es más fideíto. Pero es cierto que en cuanto a estadísticas se parecen mucho. Porque, por ejemplo, Pavlovich ha tenido esta temporada de Bundesliga en más de 1.200 minutos, su primer año en la primera división de Alemania, un 92% de acierto en pases. Kroos un 91%. Son el primer centrocampista Pavlovich, el segundo Kroos. Después también muchos pases progresivos por partido. Pavlovich es el sexto centrocampista de la Bundesliga en este tipo de situaciones. Kroos, evidentemente el primero, con 12, una barbaridad. Pero después también, por ejemplo, algo que gusta mucho de Toni Kroos en esos balones en largo, que da prácticamente de quarterback. Y Pavlovich también se le da muy bien. Es el primer centrocampista en porcentaje de pases largos exitosos, con un 82%. Una barbaridad. Toni Kroos es simplemente el octavo, pero muy bien, con un 76%. Y después también están bastante similares en otras estadísticas clave, quizá más secundarias, como por ejemplo las recuperaciones por partido, con 4 Pavlovich, 4,4 Kroos. O esos 80 toques por partido, que aunque tiene muchísimos más Kroos, y es el primer jugador no centrocampista de toda la liga en esta categoría, sí que habla de que Pavlovich es un futbolista al que le gusta pedirle, al que le gusta estar en contacto con el balón, que es algo muy parecido a lo que pasa con Kroos. Kroos es un futbolista que no le tiembla. Cuando alrededor de él está el huracán Katrina, Kroos está como en una barquita templada, tranquila, en medio de un río en verano. Habrá que ver si el Real Madrid busca un sustituto ya de Toni Kroos en el mercado de fichajes. Es verdad que la posición en el centro del campo la tiene bastante poblada el Real Madrid. Hay que ver cuál va a ser el rol de Modric en la siguiente temporada. Pero si el Real Madrid busca un sustituto de Kroos a varios años, porque tampoco fichó a Kroos con 20 años, lo fichó más tarde. De hecho, lo fichó con 24 después del Mundial de Alemania. Pero tiene 20 años, tiene mucho que progresar todavía a Pablo. De hecho, Kroos cuando fichó por el Real Madrid no tenía esta posición exacta que ocupaba en los últimos años. Jugaba un poquito más adelantado. Así que es un hombre molón, pero que también cuesta pasta. Hombre, a ver, si quieres sacarlo ahora mismo, creo que no es que no tenga precio, porque todos los futbolistas tienen precio. La falacia esta de que un futbolista nadie es intransferible al 100%. Si pones la suma de dinero adecuada, aunque sean mil millones, pues llega. El tema es que ahora mismo Pavlovich es una de las piezas clave del futuro del Bayern. Pero, lo que decías tú, si en unos años Pavlovich acaba tensando la cuerda como la tensó Kroos en su día en 2014, me parece que es el primer futbolista. Si todo sigue como parece que va a seguir a nivel de su progresión como jugador, el primer futbolista al que tiene que recurrir el Real Madrid en el mercado de fichajes. Te lo compro. Nombre muy molón y en una de las demarcaciones que ahora probablemente necesite reforzar el Real Madrid. Pasamos al segundo clasificado y vamos con el FC Barcelona. Y aquí podíamos hablar de Kimmich, pero me has tirado uno que conoce bien la casa del Barça. Voy a tirar uno que todo el mundo, yo creo, ha pedido este año para el Barça. Bueno, y en más de un equipo. Y en más de un equipo. Voy a hablar de un futbolista que, de hecho, se ha rumoreado en los últimos días y últimas semanas que podría volver al Barça, porque digo volver, como es Xavi Simons. Ahí está. Xavi Simons, que este año en el Leipzig la ha reventado. O sea, un futbolista espectacular. Se ha concentrado. Se ha concentrado, ¿no? Creo que esto es una celebración... Buah, voy a meter la pata. No, no, pero no vayas, no vayas. Creo que es una celebración de anime, ¿vale? Vale. Y ahora... Puede ser, puede ser. Creo que es de Naruto, pero tengo mis dudas. Si esto es una pifia ABP, no cuenta para el vídeo de pifias, ¿eh? Hashtag pifias ABP. Esta no cuenta porque es de Andrés. Si cuenta, si cuenta. Porque los invitados llegan aquí en el amparo del medio de comunicación a Bote Pro. Vale, vale. Muy bien. Prosigue, por favor, con Xavi Simons. Xavi Simons, ¿vale? Xavi Simons. Se ha dicho muchísimo sobre Xavi Simons en las últimas semanas. Sobre si está esperando al Barça y quiere volver. Sobre si le quiere fichar el Bayern. Que si el Leipzig cedido o comprado. Que si le va a repescar el PSG. Parece, parece, por las últimas informaciones, que ha pedido un año más de cesión y a partir de ahí hay que ver a dónde va. Pero la realidad es que es un jugador que yo creo que ahora mismo, tal y como está, sería top 3 del Barça al momento de su fichaje. Claro, el problema que tiene ahora mismo el Barça con esto es Xavi Simons es futbolista cedido del PSG en el Leipzig. No es propiedad del Leipzig. O sea, tiene que negociar con el PSG. Sí, pero el PSG creo que está por la labor de cederle un año más. O sea, podría llegar como cedido al Barça. Podría llegar como cedido, evidentemente, si estás dispuesto a pagar un dinero. Pero creo que también es una oportunidad de mercado para el Barça. Y mejoraría muchísimo una cesión que ya han tenido este año en una posición bastante similar como es la de Joao Félix. Hombre, sí. Porque entre el Xavi Simons actual y el Joao Félix actual no hay colores. Para daros datos, ¿vale? Ocho goles y once asistencias. Ha sido el segundo máximo asistente de la Bundesliga. Gran temporada. Dos coma cinco pases clave por partido. El séptimo de la Bundesliga en esta estadística. Y seis coma tres duelos ganados por partido. Un futbolista tremendo. Y un futbolista que esta temporada ya ha estado bicheando las redes sociales de lo que se dice por él. Es que lo de las redes en algunos futbolistas no aprenden, ¿eh? No. Chavísimos es muy activo en Twitter. ¿Vale? Suele poner bastantes tuits. ¿Twitter o habitual? Bueno, ahora es Xero habitual, ¿no? Bueno, Xero. Nadie compra lo de X y sigue siendo Twitter. No, no es Twitter. Pero no suele dar me gustas. ¿Vale? Uno de sus últimos me gustas, que es de diciembre, pero es uno de sus últimos me gustas. O sea, sabemos que es activo porque tuitea. Tuitea mucho. Vale. Tuitea mucho. Tuitea como cada tres días por un tuit de partido. Y esto siendo futbolista es poco habitual. Y uno de sus últimos me gustas es un tuit. De una cuenta de estas que recopila información del Barça en inglés. Que puso la siguiente foto que vais a ver en pantalla. A ver. Con la frase, once upon a time in La Masía. ¿Vale? Una vez en La Masía. Y aquí, pues, si reconocéis fácilmente, el de los rizos y pelo largo es Gaby. No, es Xavi. Es Xavi Simons. Que no es Xavi Hernández. El de la derecha es Gaby. El de la izquierda, si no me equivoco, es Eric García. Eric García en el centro. Después está Alejandro Valdez. Pues, pues, Alejandro Valdez está exactamente igual. Increíble, ¿eh? Es increíble, macho. Un chico rubio, que no sé quién es. Pido disculpas. Y Fermín. Bueno. Aquí esto demuestra lo que se dice de Fermín. Qué bajito, Fermín. Lo que se dice de Fermín. De que el Barça apostó por él, a pesar de ser tan bajito, se demuestra con esta foto. Qué barbaridad, ¿eh? Hombre, ahí hay cinco futbolistas que cuatro, a día de hoy, son propiedad del FC Barcelona. Ojo, podrían coincidir el año que viene. Claro, Eric García tiene que volver al Barça en principio y a ver qué pasa con su futuro. Y Xavi Simons, que fue canterano del Barça, pero se acabó marchando al PSG muy prontito. Hombre, a nivel marca del Barça, conseguir repetir esta foto con cinco de sus integrantes. Estoy convencido, convencido. Sí, sí, se va a hacer. De que esta foto, si vuelve Xavi Simons, repiten esta foto. El equipo de comunicación del Barça va a hacer todo lo posible por juntar a los otros dos muchachos que no sabemos quiénes son ahora mismo. No, van a poner a Ter Stegen en el lugar del Rubito. O Frenkie de Jong, ¿eh? O Frenkie de Jong en el lugar del Rubito. Y a Lewandowski en el lugar de la derecha. A Mark Yu, lo van a poner ahí por la izquierda. Venga, Mark. Muy bien. No, no, sí. El equipo de comunicación del Barça tendría que ir. Esta foto se repite. Sí. Esta foto se repite. Además, en la misma calle, seguro. El tema es, es complicado, pero ahí hay una opción de conseguir una cesión, pagando algo tal, forzar y que Xavi Simons quiera volver al Barça. Hombre, aquí tiene que poner Xavi Simons de su parte. Yo creo que es un buen momento en la carrera de Xavi Simons para dar un paso de decir, me voy a un equipo para competir la Liga, para competir en Champions y demás. Porque el Leipzig no deja de ser un equipo que su aspiración puede ser ganar la Copa, quedar segundo en la Bundesliga, colarse en alguna ronda final de Champions, pero no tiene como exigencia ganar títulos. Exigencia no es. Exigencia no es. Entonces, yo creo que ya está para ese salto. No sé yo si el PSG, que es su equipo que lo tiene en propiedad, es el mejor sitio para seguir desarrollándose como joven ahora mismo. Un poquito de turbulencias. Entonces, hay una oportunidad ahí marchándose en Mbappé. Pero, bueno, vamos a ver. A Flick le encajaría, ¿no? A Flick le encajaría. Vale, pues ya está. A Flick le encajaría. Entonces está muy... Un poco como Yaman Musiala. Vale, perfecto. Un poco como Yaman Musiala. Vamos con el tercero. Volvemos a la capital española, vamos al Atlético de Madrid. Y aquí hemos tenido dudas porque no sabemos cuándo sale este vídeo. Y hay una ganguita en el mercado con una necesidad que va a tener próximamente el Atlético de Madrid probablemente. Porque Álvaro Morata tiene una cláusula entre 12 y 15 millones de euros. Muy poco esto. Y parece que va a salir. Parece que va a salir. Entonces, hay un futbolista en la Bundesliga que está muy claro. Muy claro. A poco que haya sido fútbol internacional. ¿Sabes quién es? Serju Guirasi. Serju Guirasi. Que tiene una cláusula bajita también. Y que ha metido un porrón de goles. Tiene una cláusula bajita. Tiene tantos años como goles ha marcado esta temporada en la Bundesliga. Ha marcado 28 goles en 28 partidos. Una media de un gol cada 79 minutos. Qué locura. Tiene 28 años, por tanto. Y hay que decir que... Subcampeón en el Stuttgart. Subcampeón en el Stuttgart de la Bundesliga. Puede que la temporada que viene gane la Supercopa de Alemania. Cuidado. Hay que ver qué pasa. Hay que ver si sigue Serju Guirasi en el equipo. Pero la Supercopa no la ha jugado contra el final de la Copa. El ganador. Es el ganador de Copa contra el ganador de Bundesliga. Pero si es el mismo, es como en España, anteriormente, que va el segundo de Liga. Pero en España iba el finalista de Copa. Pues en la Bundesliga va el segundo de Copa. O sea, el segundo de Liga, que es el de Stuttgart. Y hablamos de Serju Guirasi porque su cláusula de restricción está entre 15 y 20 millones de euros. Que es muy poco, teniendo en cuenta que viene de marcar 28 goles y ser el segundo máximo goleador de la Bundesliga. El problema, porque decimos que no sabemos, porque hemos puesto dos futbolistas, porque no sabemos qué va a pasar, es que le interesa mucho al Dortmund, quiere mucho el Dortmund su fichaje y hay que ver qué pasa. Pero me parece que si el Atlético de Madrid puede hacerse con Serju Guirasi es un acierto espectacular. Entonces, si se mueve rápido el Dortmund y nos deja su fichaje, hemos buscado una alternativa, que es Hermedin Demirovic, que le tiene que sonar a más de uno en Abote pronto. Le tiene que sonar. Sí, le tiene que sonar, sobre todo, en Vitoria y en Almería. Vale. Aficionados del Alavés y aficionados de Almería, os tiene que sonar esta carita. Y de hecho, Abelardo, el Pitu, Abelardo, en su tiempo como entrenador del Alavés, habló muy bien de Hermedin Demirovic. Pues ya estamos aquí otra vez. El tema, el tema. ¿Por qué Hermedin Demirovic? Vale. Delantero centro del Augsburg, que ha quedado un décimo en la Bundesliga, a tres puntos de Conference League del octavo. No está mal. La mejor temporada del Augsburg creo que desde 2018. Tiene contrato hasta 2026. Vale. Y según Florian Plendenberg de Sky, su valoración de mercado es de 20 millones de euros. Bueno, está bien. El cual también es baratito. También es baratito. Bien, miran Transfer Market y le ponían 28. O sea, que entre 20 y 30. Sí, no, pero hay que decir que no es lo mismo la valoración de mercado que hace Transfer Market, sino de por cuánto aceptaría una venta el Augsburg. Porque al final, por mucho que viva 28 millones, igual no puede pedir más que 20. Este año ha marcado 15 goles y se ha dado 9 asistencias. Bueno, 24 goles generados, muy bien. Y es un futbolista muy top, muy top. 26 años, todavía joven. 26 años, todavía joven. Puede llegar en su prime al Atlético de Madrid. Yo creo que sí. Y hay que decir que es un trotamundos. Porque está formado entre el Hamburgo y el Leipzig. En 2017 le fichan al Alaves. Por eso lo decía el gobierno de Vitoria. Que le cedió a Sosó, a la Almería. Ahí está el tema. Ahí está. Y a San Galen los tres años siguientes. Vaya. En 2020 le fichan al Freiburg. Y en 2022 se va libre al Augsburg. Y yo debo decirte, Javi. Vale. Que es un futbolista que tiene todo el carisma del mundo. ¿Ah, sí? Porque además es un fantasma de tres pares de nariz. Ah, mira, esto nos va a gustar. Esto nos va a gustar. Así se definió a sí mismo esta temporada. Vale. Soy un trabajador. El equipo está jugando mejor ahora, lo cual es clave. He cambiado mi juego a un estilo en el que recojo más el balón. Algo que no hice mucho al principio de la temporada pasada. Porque no tenía confianza para ello. Tengo el respaldo de todos. O sea, básicamente me está queriendo decir que esta temporada ha marcado 15 goles y nuevas asistencias. Porque le has dado la gana. Y ha dicho, este año estoy en modo dios y ya está. Y tiro del carro del Ausbus porque he sido el mejor. Pero es un futbolista que yo creo que encajaría un poco con el nuevo Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Porque es muy bueno al espacio. Muy bueno con las dos piernas. Tiene un muy buen remate de balón. Y también baja mucho a recibir. Es capaz de bajar a recibir. Y a partir de ahí liberar a sus compañeros. Con lo cual yo creo que futbolistas como por ejemplo Griezmann se aprovecharían mucho de esto. Le apodan el boxeador. El boxeador. Le apodan el boxeador por su celebración. Que me la he preparado. A ver. Me la he preparado para hacerlo. Esto después en redes podéis equiparar. La que hace de Mirovich y la mía. Pero es algo así como... ¿Vale? Esta es la celebración. O sea, es una mezcla de Mario, Balotel y Mal. Y lo otro no sé. Lo otro no sé describirlo. Ahora, ¿es así? No, es así. ¿Te limpias por delante? Madre mía. La foto... De hecho, la foto que veíamos antes... Hace parte un poco más de carisma. Para llegar al Atlético de Madrid. La foto que veíamos antes es de eso. El tema del boxeo, la celebración y tal. Bueno, él lo explicó de esta forma. Tiene que ver con el camino que me ha llevado hasta aquí. Desde mis días de colegio hasta ir por la calle. Siempre he necesitado boxear para salir de situaciones difíciles desde que era un niño. Buen fantasma, ¿eh? Es un buen fantasma. Pero es que aún no hemos llegado... Ah, vale. Aquí hay más. O sea, hasta ahora... Hasta ahora es un fantasma promedio, ¿vale? Ahora vamos a descubrir por qué es Casper. Vamos a ver. Estos son sus Instagrams, ¿vale? Algunos posts de su Instagram. Yo quiero que nos fijemos en los hashtags, ¿vale? Vale. Porque en cada hashtag pone hashtag Unstoppable. De hecho, en la foto de deseándoos a todos un feliz año nuevo pone hashtag MyFam, hashtag Unstoppable, hashtag StayHangry, hashtag Ready. Pero es que en el de la derecha, bajo el todo, ¿vale? Esto es después de una victoria ante el Werder Bremen, que es rival directo del Hamburgo, del que él era su equipo, pone hashtag Unstoppable y StayHangry, como en todos los demás. Sí. Después, hashtag KeepGoing. Ahí estamos. Bien. Hashtag GrüßeMeinHamburgo, que es saludos a mis amigos de Hamburgo. Joder, macho. Y ojo, ojo al hashtag ED9 de Hermedin de Milomix9. Este tío se cree Cristiano Ronaldo. Es increíble. Es el mejor. Es increíble. Es el mejor. No estoy dando crédito, ¿eh? Nah, es increíble. Pero y las poses, tío. La pose de la foto de arriba a la izquierda. Está haciendo muy bien un poco, ¿no? Sí, sí. Un poco, dice. Un poco. Está tragando saliva el tío que no puede. Está apretando los dientes que se los va a reventar. Lo que en stop a ball me vuelve loco. Nah, increíble. O sea, es increíble. A ver, este es un futbolista que te lo traes temporadita y media al Atleti, te hace 40 golitos y haces, venga, hasta luego, Mari Carmen. Y le metes 50 millones a la Premier League. Sí, correcto. Yo creo que, viendo lo que me has traído en su vida personal, me da que vamos a tener que hacer eso con el Atlético de Madrid. Pasamos ya al Girona, al equipo revelación de la Liga y aquí había una carencia que suplir de cara a la temporada que viene en Champions, porque habrá que ver David López y Deily Blin primero si se quedan y luego si están para volver a rendir al nivel que han tenido esta temporada. Así que te he pedido un central y me traes a Sepp Vandenberg. Sepp Vandenberg, 22 añitos. Bien, joven. Es este futbolista pelirrojo, además, que ya no hay muchos futbolistas pelirrojos. No, y lleva un mantel por camiseta. Bueno, es la camiseta del Mainz. Ya, cosas que pasan. Está cedido en el Mainz del Liverpool, ¿vale? ¡Ojo! Cuidado. En 2019 llegó al Liverpool del PEC Zuele. PEC por 1,3... ¿Estás puesto en el PEC? Sí, pero... Del PEC Zuele por 1,3 millones de libras. Y en febrero de 2021 empezó por un carrusel de cesiones, en el Preston North End, después en el Salke y esta temporada se ha ido al Mainz donde ha brillado a pesar de la mala temporada que ha hecho el equipo. Es un central de más de un metro noventa que, ojo, está completando su mejor temporada en ataque con tres golitos. Lo cual está bien. Pero es que además tiene más de una intercepción, casi cinco despejes y más de cinco duelos aéreos ganados por partido, siendo el segundo jugador de toda la liga con más duelos aéreos ganados y un 81% de acierto en el pase, siendo el que más de su equipo. Con lo cual encaja en lo que me pedías de un central que tenga algo de contundencia, que sea bueno por arriba y demás, pero que también tiene buen toque de balón y que, evidentemente, ha estado en un equipo grande como el Liverpool, aunque ya sea cedido. Buena formación. El único problema es que, según Bild, en el momento en el que estamos grabando esto, el Mainz está interesado en su fichaje traspasado y estaría dispuesto a pagar 10 millones por él, por lo que sería el fichaje más caro de su historia, pero yo creo que si llega el Girona a Liverpool y le dice 15 millones o 10 millones y viene Girona y le dice a Sepp Vandenberg Sepp Champions League, pues yo creo que Sepp, por muy bien que le haya pasado en Mainz con las diferentes localidades que tiene la ciudad, evidentemente se irá a Girona. Yo ya creo que es una cuestión de que a oferta igual Sepp Vandenberg tiene que decir a ver, amigos, yo es que prefiero jugar a Champions. También te digo una cosa, también tiene pinta de que ahora no, pero de aquí a 15 años le podremos ver habitualmente en las costas de la Costa Brava tomando el sol. Ya. Tiene esta pinta de un poco Wesley Snyder. Pobre Sepp, pobre Sepp, pobre Sepp. Bueno, granísimo futbolista, le estamos poniendo mucha presión a Sepp Vandenberg en el campo y sobre todo fuera de él. Sobre todo fuera. Porque iba a decir en la retirada mucha presión. Mucha presión y muchas expectativas. Muchas expectativas efectivamente para ver qué pasa con él. Y el último nombre que me lanzas para la Real Sociedad que esta temporada no se ha metido en la Champions League pero se mete por quinto año consecutivo en Europa es... Yusuf Amukoko. Ahí te va. El triplazo. El triplazo, ¿vale? Esto es un go big or go home de manual. Aquí pueden salir muy bien las cosas o pueden salir muy mal. Seguimos doblando apuestas. Seguimos doblando apuestas. Es una oportunidad de mercado para intentar hacer lo mismo que hicieron con Jan Usai, con Isaac, con Sorloff o con Mikel Merino. Vale. Que son esos futbolistas que han tenido pasado en la Bundesliga o en el Borussia Dortmund. Vale. De todo, Jan Usai, Isaac o Mikel Merino y el propio Mukoko que estén en un momento bajo de su carrera y puedan revalorizarlo tanto para su bien futbolístico como para después conseguir una venta mejor como es el caso de Isaac. Me estás lanzando a Mukoko como la solución de la delantera de la Real Sociedad. Me lo tienes que vender, ¿eh? La potencial solución. Esta temporada en Liga entre Andrés Silva, Carlos Fernández y Omar Sadik un total de ocho goles en Liga entre los tres delanteros de la Real Sociedad. Tengo datos para ti. Me lo tienes que vender muy bien para que compremos esto, ¿eh? Hay que decir que con Mukoko el trabajo es más difícil que con Isaac, Jan Usai, Sorloff o Merino o quizá con Jan Usai se parecen. Vale. Pero es la definición de precocidad como futbolista. Esto es verdad. Se lleva hablando cuatro años de Mukoko y no tiene todavía los 20. Para mí que no tenga 20 todavía. Es increíble. Es increíble. Es increíble. En 2020 se convirtió en cuestión de un mes en el jugador más joven en debutar en Mundesliga con 16 años y un día. Estaba ahí para 15, ¿eh? Estaba para 15. Es que el siguiente que lo... Es que el límite... O sea, porque solo puedes jugar con 16. Entonces, claro, esperaron a que cumpliera los 16 años. Es que la liga es Lucas Romero con 15 días y... O sea, 15 años y no sé cuánto. No, no. Es que habría debutado con 15 años y medio. No, Mukoko. En debutar en Champions, también el más joven y también el más joven en marcar en Mundesliga. Y hay que decir que desde su temporada de debut en el Dortmund, la 2021, todavía no se ha sentado en el club, pero en los últimos dos años ha demostrado que puede tener mucho gol. Ya lo demostró en categorías inferiores. Creo que eran como 140 goles en 80 partidos entre el sub-17 y el sub-19 con 15 años. Evidentemente. Verdad que luego ya pasó a ser de primer equipo y no pudo jugar. Pero también tiene medianamente buenas cifras. Vamos a ver la progresión de Mukoko en el Borussia Dortmund. Esa primera temporada juega 14 partidos apenas 400 minutos, 3 goles. No está mal. La siguiente temporada, 16 partidos, menos minutos, 220, 2 goles. La temporada pasada, su mejor temporada hasta el momento, 26 partidos, 1100 minutos, 7 goles, 3 asistencias. Aquí te lo empieza a comprar. Y esta temporada, es cierto que ha sufrido lesiones, 20 partidos, 600 minutos, 5 goles, 0 asistencias. Es un gol cada 120 minutos. Vale. Tiene ahí... Es verdad que le falta continuidad. Falta verlo con una continuidad en un equipo que le dé al menos y yo creo que en un fútbol que quizá es un pelín más pausado, que tiene un menor ritmo y que los defensas también por tanto son un pelín más lentos que el alemán como es el fútbol de la liga, Mukoko puede volar porque es muy rápido. Muy rápido y tiene muy buen remate de cabeza. Y al Dortmund ¿cómo le iría a un Umar Sadie? Claro, habrá que hacer aquí algo. Hay que sacar para poder entrar. A ver, André Silva no lo quiere porque además está cedido. Está cedido. Es verdad que se va pero... Bueno, hay que ver también Carlos Fernández que hace que ha tenido muy mala suerte con las lesiones pero un Sadie no... Queriendo ellos al Guirassi quizá no pero es una oportunidad de mercado porque el Dortmund no está contento con su actitud y con su irregularidad. No me lo estás vendiendo muy bien ahora. Pero también es cierto que es un chaval de 19 años y que le han ido diciendo toda su existencia que es muy bueno sobre todo el mejor de su generación de largo. A los 16 años ya había firmado un contrato con Nike de 10 millones de euros y vivía solo en Dortmund porque sus padres son de Hamburgo y viven en Hamburgo. O sea, que le vendrá bien una curita de humildad en San Sebastián, un poquito de playa de la concha unos pinchos, unos pinchos, unos pinchotes. Un poco de Imanol, un gritito de Imanol. Que Imanol le diga que lo está haciendo bien a su manera. Eso es. Es decir, una buena palmada de Imanol o algo así. Una buena palmadita en la espalda y decirle, chaval, eres muy bueno pero hay que seguir currando. A ver, a mí me mola. A mí me molaría en la Real Sociedad. Yo creo que, ahora ya fuera de bromas, hace falta un delantero en la Real Sociedad. Es la pieza que le ha faltado para poder estar peleando por la Champions que no ha estado prácticamente en la pelea a lo largo de la temporada. Y yo creo que, si seguimos esas tirpes de futbolistas procedentes de Borussia Dortmund, Bundesliga, que le han ido bien en la Real Sociedad con esa formación en canteras muy potentes, si lo consiguen explotar de nuevo esta vía pueden tener, ya no sé si comprándolo, pero al menos con una cesión y una opción de compra un futbolista con los de Sor lo ha salido tan mal que no sé yo. Igual le dicen cesión simple para no calentarme. ¿Sabes? No vaya a ser. Pero Molón también. Yosufa Mococó para la delantera de la Real Sociedad. Así que estos son los cinco nombres que nos lanza Andrés de la Bundesliga para la Liga. ¿Qué nombres nos habríais lanzado a vosotros? Porque igual nos dicen oye, el delantero de este equipo le iría muy bien a Osasuna. Bueno, pues ponlo en los comentarios, ponlo ahí, porque yo no lo conozco. Andrés seguramente sí y yo responderé a él, pero yo lo conozco. Yo tengo uno para el Celta, es un chico que está empezando. Esto es un extra, ¿no? Es un chico que está empezando. Ya está entrando en la recta final Yo creo que un tal Harry Kane le vendría muy bien al equipo de la Giralda. Aunque hay que ver si se adapta a la formación de la generación Giralde. De la que creo que habéis ido en este vídeo recientemente. Y lo que no le recomiendo es que traiga el gafe de los títulos al Celta. No tenemos ninguno, ¿vale? No sé si es más gafe el Celta o Harry Kane. Va a hacer así, va a hacer... Y ahí vamos a ganar el triplete. La primera temporada. Va a colisionar los dos. Pues suscribíos para el triplete del Celta, suscribíos al canal de Andrés Vais y ya sabéis que nosotros nos veremos en el siguiente vídeo. Chao.